8 señales silenciosas de que tienes parásitos intestinales y qué hacer para solucionarlo. Los parásitos intestinales, o llamados comúnmente gusanos, son organismos que al colonizar tu sistema digestivo vivirán de ti, generando una gran variedad de síntomas, desde diarrea hasta dificultad para respirar. Las enfermedades causadas por los parásitos pueden ocasionar hasta la muerte. No obstante, si se detectan precozmente, la infección se puede tratar con fármacos, logrando que no haya ninguna secuela en el futuro. De allí que lo más importante sea saber reconocer las señales que nos dan, por muy silenciosas o inespecíficas que sean. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Pérdida de peso. Si has perdido peso en las últimas semanas de forma inexplicable, sin haber modificado tu dieta, ni tampoco haber hecho alguna actividad física, es probable que los culpables estén en tus intestinos. Las tenias son un tipo de parásitos que se caracterizan por generar este síntoma, no solo porque te comen la comida que ingieres todos los días, sino también porque te hacen perder el apetito. Incluso, se ha comprobado que pueden dirigirse a otras partes del cuerpo, como los músculos y el cerebro. No obstante, debido a que este síntoma también lo pueden generar otros parásitos y enfermedades graves como el cáncer, se ha hecho muy difícil su diagnóstico. Se estima que menos de 1.000 casos se registran todos los años en Estados Unidos. Se desconoce la verdadera cifra, en vista de que es un síntoma muy silencioso e inespecífico. Tú puedes estar perdiendo peso sin saber que tienes un parásito en tu intestino. Número 2. Pasas mucho tiempo en el baño. Muchos de estos parásitos pueden lograr que tu organismo se descomponga claramente. Y qué mejor manera de hacerlo que durando casi todo el día en el baño. La diarrea es un síntoma muy común en las afecciones gastrointestinales. Las bacterias y virus también pueden generar este síntoma tan molesto, así como la pérdida de peso. Son síntomas muy inespecíficos, que difícilmente se asocian a parasitosis intestinales en primera instancia. Una o dos veces no es signo de alarma, pero si llegas a la tercera deposición, es mejor que empieces a preocuparte, ya que te puede causar deshidratación. Si la pérdida de líquidos es mayor que las ganancias, prepárate para sentirte todo el día agotado, sin energía, ni ganas de hacer cosas que normalmente te interesaban. Aunque no lo creas, las enfermedades que generan diarrea son la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Dentro de este gran grupo, sin duda alguna, se encuentran las parasitosis intestinales, como la afección por giardia duodinalis. La giardiasis es una afección que se caracteriza por causar diarreas acuosas, malolientes, además de gases, calambres abdominales y una deshidratación intensa. Síntomas que se producen dentro de una a tres semanas posterior a la exposición. Así como muchos tipos de parasitosis intestinales, la giardiasis se transmite por vía fecal oral, a través de una higiene de manos inadecuada, guarderías y sexo anal. Si has estado mucho tiempo en el baño durante el día, acude al médico cuanto antes. Número 3. Dificultad para respirar. ¿Siente que se cansa cuando sube un par de escaleras o, peor aún, al caminar unos pocos pasos? La dificultad para respirar o técnicamente llamada disnea es un síntoma que puede ser muy silencioso, a pesar de que genera mucha molestia. Debido a que es causado principalmente por afecciones de tipo puramente respiratorio, nadie se podrá imaginar que el verdadero culpable de la situación se encuentra en tu intestino. Según una investigación publicada en la revista Tórax, se informa que el daño pulmonar causado por parásitos intestinales ha ido en ascenso en los últimos tiempos. Esto se debe principalmente al aumento de viajes y migración que ha experimentado la población últimamente. No obstante, no toda persona que posea un parásito intestinal tendrá este síntoma. Generalmente, esto se presenta en personas inmunocomprometidas, en donde su sistema inmunológico no puede o se le dificulta lidiar con entes extraños. Por otra parte, no todos los parásitos intestinales colonizan los pulmones. Entre los que sí lo hacen se destacan la hidatidosis. La hidatidosis es un tipo de parasitosis que también recibe el nombre equinococosis. Es una infección causada por larvas de las tenias, Echinococcus granulosus. Esta infección es capaz de originar quistes gastrointestinales y pulmonares, generando desde fiebre, urticaria, dolor torácico, tos y hemoptisis, o sangre en las secreciones bronquiales. Como puedes notar, produce una gran afección pulmonar, lo que trae consigo una reducción en el paso de oxígeno desde el medio extremo a los pulmones. La dificultad para realizar la hematosis o intercambio gaseoso producirá una reducción de la oxigenación de la sangre, que si no se trata a tiempo, puede causar hasta la muerte en el individuo afectado. Número 4. Flatulencias. Para nadie es un secreto que el sistema digestivo también se compone de gases, lo que quiere decir que las flatulencias son completamente normales en el cuerpo humano. Nosotros ingerimos aire cuando comemos e incluso mientras hablamos. Gran parte se difunde hacia la sangre y a los tejidos, mientras otras es liberada a través de la boca o ano. Por otra parte, diversos procesos orgánicos también generan gases en el sistema digestivo. Si su almacenamiento o producción sobrepasa su eliminación, se originará una gran incomodidad, como lo es la hinchazón y el dolor abdominal. Existe una lista larga de parásitos intestinales que pueden originar un aumento de gases a nivel intestinal, los cuales se suelen acompañar con mal olor y aumento de las evacuaciones. Por mencionar algunos se puede destacar el ansilostoma duodenale, necátor americano, giardias, blastocystis hominis y el ascaris lumbricoides. Basados en los sorprendentes resultados de los últimos estudios epidemiológicos, se cree que las lombrices intestinales se encuentran en el 80% de la población adulta. Estos parásitos infectan a millones de personas, lo cual significa que cualquiera puede tenerlos sin haber percatado de ello, ni tan siquiera haberlos sospechado. ¿Quién no ha percibido una flatulencia? Realmente todo el mundo. Por ende, este síntoma puede ser una señal muy silenciosa, que indica la presencia de parásitos intestinales. Ignorarlo solo traería más problemas al asunto, ya que si no se busca la manera de eliminar la causa principal, el problema no se solucionará. Número 5. Heces con moco y sangre. Cuando la mucosa intestinal se ve comprometida por algún ente patológico, se activa la maquinaria para producir más moco en la superficie interna del intestino. Si esto pasa, las heces que allí se estarán formando arrastrarán consigo esta sustancia pegajosa, permitiendo su visualización en las deposiciones. Es importante que sepas que una deposición normal no debe tener moco o apreciarse en escasa cantidad. El moco amarillo o transparente se observa en tan pequeñas cantidades que no se puede notar a simple vista. Cuando las heces tienen moco visible, pueden ser señal de infecciones bacterianas, fisuras anales, obstrucción de intestino o colonización de algún parásito. Este tipo de señal de advertencia es la forma que tiene el cuerpo de decirnos que debemos prestar atención. Hay veces que las heces no solo se acompañan de moco, sino también de sangre, llamándose comúnmente disentería. Una de los parásitos caracterizada por producir heces con moco y sangre es la amebiasis. La amebiasis causada por la entamoeba histolítica es una infección muy común que se transmite por vía fecal oral, tras alimentos o bebidas contaminadas con los quistes. Un artículo publicado en el 2000 se expuso que las lesiones más típicas de la amebiasis intestinal eran las úlceras en el colon. Las úlceras son una pérdida de la integridad de la mucosa, las cuales poseen un centro excavado rodeado por una sustancia amarillenta. Al haber daño en la capa mucosa e incluso en la capa muscular, se origina una lesión típica en forma de botón de camisa o cuello de botella, apreciada claramente en una endoscopía. La disentería puede ser una señal muy silenciosa de que tiene parásitos intestinales. Por ende, nunca dejes de visualizar el aspecto de tus heces posterior a cada evacuación. Número 6. Fatiga. Luego de un largo día de trabajo, es completamente normal sentirse fatigado. Ahora, si no tuviste que salir de casa y estuviste todo el día descansando, la fatiga no debería de suceder. Cuando en tu cuerpo hay algo extraño, como un ente patológico, bien sea alguna bacteria, virus o parásito, tu cuerpo tiene que trabajar el doble para poder enfrentar y combatir lo que está perturbando. Los parásitos intestinales producen una inestabilidad en el funcionamiento, no solo a nivel intestinal, sino también en otras partes del cuerpo. Generalmente, la fatiga puede deberse a deshidratación, tras el aumento de las evacuaciones. Como bien se sabe, tu cuerpo está conformado por un 60% de agua aproximadamente. Este sería indispensable para llevar a cabo, desde reacciones químicas hasta la buena movilización del tejido muscular. Si pierdes agua, muchos de estos fenómenos no se llevarán a cabo, logrando que te sientas cansado y agotado. Bien sea que elimines líquido mediante el vómito o con las heces, las probabilidades de que te deshidrate serán prácticamente las mismas. Por ende, no dejes que estos síntomas se apoderen de ti, ya que la deshidratación podría ser una gran señal silenciosa que te puede originar hasta la muerte, si no se trata lo antes posible. Igualmente, los parásitos intestinales pueden provocar anemia o disminución de las cifras de hemoglobina en sangre, lo que puede provocar debilidad y fatiga. Número 7. Picazón alrededor del ano. Ciertos parásitos intestinales pueden generar picor en la región anal. Muchas personas por pena o simplemente por indiferencia dejan pasar este síntoma por alto, cuando en realidad no saben que podría ser un síntoma silencioso de la parasitosis intestinal. El parásito, que es un experto en generar este síntoma, es llamado oxyurus o enterobius vermicularis. La oxyuriasis es una infección intestinal provocada por pequeños parásitos. Es una infección común que afecta a millones de personas por año, especialmente a niños en edad escolar. Así como muchos de los parásitos intestinales, los oxyurios entran en el cuerpo cuando una persona ingiere sus huevos microscópicos. Estos huevos pueden estar presentes en las manos o superficies contaminadas, como toallas, prendas de vestir, inodoros, vasos, cubiertos, juguetes, escritorios, encimeras de la cocina, alimentos, entre otros. Una vez ingeridos los huevos de oxyurus, eclosionan en el intestino delgado. De ahí, pasarán al intestino grueso donde vivirán como unos verdaderos parásitos, con la cabeza sujeta en la pared interna del intestino, extrayendo nutrientes que tú necesitas. Luego de pasar entre uno a dos meses aproximadamente, los oxyurus femeninos se dirigirán a la zona que rodea el recto para poner sus huevos. Este proceso es lo que genera un gran picor en la región anal. Si la persona se rasca esta área, los huevos microscópicos pasarán a sus dedos. Si no hay un buen lavado de manos, es muy probable que los huevos terminen en la boca para volver a realizar su ciclo habitual. Como puedes notar, una simple picazón puede ser señal de que tienes parásitos en el intestino. 8. Irritabilidad. La irritabilidad puede pasar inadvertida en muchas oportunidades. Sentir angustia o desesperación es muy normal en aquellas personas que trabajan constantemente y a la vez tienen muchas ocupaciones, pero muchas veces puede ser un síntoma muy silencioso de que tienes parásitos en el intestino. Generalmente, esta irritabilidad se acompaña con dolores abdominales que no te dejan llevar una vida tranquila, permitiendo que siempre estés de mal humor. Por otra parte, el hecho de no rendir bien en tus quehaceres laborales y familiares contribuirá al agravamiento de los sentimientos negativos, siendo realmente fatal, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. ¿Qué hacer para solucionarlo? La parasitosis intestinal suele confundir a muchos profesionales, bien sea porque no la conocen en profundidad, no la tienen en cuenta o simplemente porque la descarta con análisis equivocados. Por otra parte, los síntomas silenciosos e inespecíficos que generan también hacen difícil su verdadero diagnóstico. Una vez descubierto el porqué de tus síntomas tras una buena evaluación médica, será momento de tratar el problema para solucionarlo. Algunos tipos de gusanos intestinales, como las tenias, pueden desaparecer por sí solos, siempre y cuando tu sistema inmunológico esté competente. Sin embargo, en otras circunstancias, se tendrá que recurrir a un tratamiento médico antiparasitario, acorde al tipo de parásitos que tengas en tu intestino. Los tratamientos comunes para una infección por lombrices intestinales incluyen mebendazol y albendazol. Las infecciones por tenia generalmente se tratan con un medicamento oral, como prasicantel, que paraliza la tenia adulta. Por otra parte, el prasicantel hace que las tenias se desprendan del intestino, se disuelvan y luego salgan de su cuerpo a través de las heces. Luego de iniciar el tratamiento, los síntomas suelen mejorar a las semanas, siempre y cuando se acompañen con una buena calidad de vida. Entre los aspectos que debes tomar en cuenta están consumir una dieta libre de grasas y alta en fibra, consumir probióticos como yogurt para restablecer la flora intestinal, tomar abundante líquido para prevenir la deshidratación, dormir entre 7 a 8 horas durante la noche para reducir la irritabilidad y angustia. De ser posible, acude a tu médico de confianza para que te indique cuál es el tratamiento ideal que permita solucionar todos estos síntomas molestos que generan los parásitos intestinales. Si has notado alguno de estos síntomas y recientemente has estado en contacto con animales de la calle, has comido algo que podría haber estado contaminado o no se le ha ocurrido ninguna otra razón por la que tiene esta reacción, consulta con tu médico de atención primaria o un gastroenterólogo lo antes posible. Pueden realizar análisis de heces y sangre para determinar qué está causando sus síntomas. Una vez que descubren la raíz del problema, un médico o gastroenterólogo puede recetar los medicamentos adecuados para tratarlo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan las 8 señales de que tienen parásitos intestinales y qué hacer para solucionarlo. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.